Creo que hice muy grande los headsets Ah, le vieron a uno Ay, güey, pinche juancho, güey Hay uno que tiene Ah, una estropeta La chingada con tu pinche escopeta, perro En las pies Buena Se desvaneció tu culo Un cuchillo en mi cara, güey No te preocupes, compi, suele pasarme constantemente Aseguren el P.E.F. Atentos, radar personal enemigo activado P.E.M. en juego, defiendan el centro de datos Nooo, güey, no mames No sé por qué por un momento No sé por qué por un momento me sentí en Rainbow Six No mal Por un momento me sentí en el Rainbow Six Le di el culatazo pensando que le podía quitar el escudo con el culatazo Ya no traes gente No, es que este, güey, trae este Ah, pero mató a los dos ¿Qué pedo? Nah, güey Qué falso Ve, ni siquiera hubo repetición, güey Nah, güey No manches Si la última baja se suicida no hay Nah, qué falso Asegura SPM, soldado Hay uno ahí adentro Ay, güey, me espantó ese cabrón Creo que está en las duchas, güey Sí, güey, está en las duchas, güey Está en las duchas, vigila tu espalda Buena Buena, güey Buen trabajo Sí, a güey, güey Ahí te va la segadora, perro Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Asegura SPM, soldado Ya lo vi Sigue ahí, es que el escudo, eh Está arriba Buena 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 Cuídate ¿Cómo haces eso de la animación? Vas, posteas, mantienes presionado con el que golpeas Ah, vale, 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 vale En el gameplay que se acaba de publicar Confis, ahorita aquí en mi canal de YouTube Hay una kill Hay dos kills que están súper mamalonas, güey Una que me aplicaron a mí Y otra que se le aplicaron a uno de los enemigos Pero Pero Está súper chido porque le aplicaron el Le aplicaron el, ¿cómo se llama? La animación Y se ve súper mamalona Confis, la verdad Ay, con escopeta Ay, con escopeta ¡Uy! Y chico, ¿qué es lo que llevaba en mi escudo? No, güey No mames Me atoré, güey Ay, no seas mamón, güey ¿Quién arrojó esa chingadera que explotó, güey? No mames, güey Ay, no mames, güey Se me movió la mira bien cabrón, güey Ya no supe si le di Y aparte me atoré con la estúpida caja, güey Ay, hasta el mundo lleva silenciados Aseguren el P.E.M Ay, con escopeta No le pude atinar, güey No mames Que volví a mi querido Chano ¿Cómo estás, Confi? Bienvenido al directito, mi querido Chano Saluditos y fuerte abrazo, crack Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándonos el día de hoy, men Pa' que se les quite, perros No Es que, es que Tener control modificado Es que por eso les digo Que es mejor la Centex, güey Sí, Confi La neta es que sí, güey Unas llatas totales Ay, cada vez se vuelven más asquerosos Son los jugadores, Confi La verdad, güey No manches Bueno, por lo menos no llevan fantasma la mayoría Como, ah, la gente Tienen modificada para que maquen usted lejos Un desperdicio de ganadas Misil de crucero aliado en camino Le quebré la rodilla, Confis Le quebré la rodilla, al compi Exactamente, mi querido Chano Le quebré la rodilla, al compa Ya no podía caminar Ahora sí que Ese güey usaba oscudo Pero se chingó la rodilla Es que solamente así, Confis La neta, güey Solamente así, güey Me cago en todo, güey Se fue, no, voy a seguir por acá De este lado, creo Carnal, te encargo a mi derecha, cabrón Me cago en todo Me mató a lo lejos Hijo de puta Y no lo revivió, ¿verdad? Ok, pues ni pedo Hay que ir porque si no No, güey No, güey No, mames Tenía los tres ahí Qué manco me vi, Confis La neta, güey Qué manco me vi, güey Tenía los tres ahí Pero vean el timing Si me hubiera quedado ahí arriba Si me hubiera quedado ahí arriba Con el francotirador Me chuto a los tres Pero como el timing Desde hace como dos días Lo traigo del nabo O sea, siempre que decido Hacer un movimiento Siempre corre alguien Al mismo tiempo que yo, güey O ya hay alguien corriendo Antes que yo Hacia la misma posición Y me carga la chingada, güey Pero si me hubiera quedado ahí Aquí me hubiera quedado Hubiera agarrado a los tres, güey Vale, yo te cubro a la izquierda, Juancho Ya me vio, güey, eh Igual corre para la derecha Donde estás, eh No ¡Cúbreme la derecha, pinche Juancho! Dame eso El enemigo tiene el P.E.M. Defiendan el centro de datos ¡Gazaste la C.E.M.T.X., güey! Ya, ya Pensé que iba a venir para acá No, es por acá del No, güey, así No, no, no Atrás, atrás Otro poquito atrás, güey No, no, no te bajes Nada más Ahí, güey, ahí salta Gracias Es que en estos momentos Estoy más o menos manco Gracias Me cago No estás por la derecha, güey, eh Buena, cabrón Usted acaba de vivir Vale Ya, güey Ay, no, ma, güey Que vole, mi querido ma, güey ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al directito Chequeteta ¿Cómo estás, mi amor? ¿Ya estás lista? ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás más mejor? ¿Ya estás más mejor? Esto, confis Esto sí es una partida Así Literalmente Frenética Tensa hasta el final, güey No chingaderas, güey Ha, 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 ha Gracias.